Saludos amigos y sean bienvenidos todos a la tertulia de Inter Almería Televisión. Bueno, pues comienza una nueva semana para nosotros hoy martes en la tertulia, después de haber comprobado que ayer lunes se organizó la Mundial en el Gobierno. Porque parece ser que el Gobierno todavía no entiende de la separación de poderes. Ha intentado intervenir en el Poder Judicial, cortapisando una instrucción que se había encargado por la juez a nada más y nada menos que al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid para que investigaran qué sucedió en el día 8M y días precedentes. Bueno, pues todo esto lo ha abrigado el Gobierno con 250 millones de euros que dice que va a provisionar para incrementar el sueldo de la Guardia Civil hoy. Hoy ha hecho el anuncio. Para equipararlo a otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien, pues esto ha organizado, digamos, una tormenta política. Ha puesto en pie de guerra a la oposición y ya son Ciudadanos, Vox y el Partido Popular los que piden la cabeza de Marlaska, del ministro que ha destituido, por darle un impulso, habla de impulso, a la Guardia Civil. Bueno, pues saludamos ya a nuestros contertulios con este asuntillo, este asuntillo menor, si entendemos que ya no se diferencia la separación entre poderes y que también puede el Gobierno intervenir en el proceso de una instrucción judicial de una forma tan artera y una forma tan chapucera como ya seguramente iremos conociendo en los próximos días los informes que se van produciendo. Saludamos a nuestros contertulios, a ver si los vemos ya en pantalla. Jorge Molina-San, hola, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, lo que tú quieras. Da igual. ¿Qué tal estás, bien? Yo, bien, bien. Un poco de salud, que es lo importante. Sí, de salud y de ánimo. ¿Has aprovechado ya la playa para darte algún bañito, para dar el paseo? Yo tengo la playa al lado de casa y todos los días, tanto desde casa como paseando, pues sí. Lo que pasa es que es cierto que ayer no... tenía muchas cosas y no he podido, pero me imagino que en los próximos días aprovecharé de la playa, porque yo que no soy muy playero, creo que cuando te la prohíben es cuando más ganas te da por... Sí, claro. Suelo ocurrir, exactamente, y cuando el médico te dice que el colesterol es malo, pues fíjate, sueña... Sueñas con el cerdo y sus andares. Bueno, pues saludamos también a Rafael Martos. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, contento y feliz de que... Bueno, pues ahí se ha quedado la cosa, contento y feliz, nada mejor. Se ha quedado congelado. Se ha quedado congelado, sí. Vamos a ver si podemos arreglar eso y que no se produzcan más microcortes a lo largo de la tertulia. Bien, Jorge, pues para comenzar... Oye, Aníbal, sí, dime. Lo que has comentado, hay una cosa en la que yo te corregiría. Dices, estos no saben lo que es la separación de poderes. Esto es lo que saben muy bien y tienen muy claro es cómo se maneja el poder. No tienen absolutamente ningún temor, ninguna vergüenza, ningún rubor en manejar el poder. Y Pedro Sánchez, porque es un killer, y Pablo Iglesias, porque está en su propio objetivo. Por lo tanto, es verdad que lo de la separación de poderes, todo ese tipo de zarandajas, a ellos les importa tres pimientos, ¿no? A mí lo que me sorprende es que el que era magistrado, no olvidemos nunca que magistrado viene del latín de magíster, cuando ha pasado a ser ministro, que viene del latín de minister, de ser mínimo, pues se ha convertido en eso, en una persona absolutamente diluida, y el grande marlasca ha sido al chiquitín marlasquín. Vergonzosamente, me lamento pensar que eso es así, porque realmente yo creía en la profesionalidad, en la seriedad de ese antiguo juez. Ahora no sé ni siquiera lo que es. Bueno, el ministro está al servicio, lógicamente, del Partido Socialista, y bueno, y está. Y todos los que están dentro de ese gabinete ministerial saben a qué atenerse y saben qué hacer. A ver si recuperamos ahora a Rafael Martos. Adelante, Rafa. Sí, bueno, yo lo que quería comentar es que, bueno, yo creo que no nos sorprende mucho esta historia. Hay que tener en cuenta que, desde hace tiempo, la filosofía que viene predicando Podemos, pero como germen el 5M, perdón, el 15M, y se une también en eso el argumento que en su momento se utilizaba desde el independentismo catalán con el tema de los referendos y todo esto, y es que la democracia está por encima de la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la ley da igual, te la puedes saltar porque a ti te ha elegido la ciudadanía. Y esa es, digamos, la filosofía política con la que se está manejando el Gobierno en asuntos como este y como otro. Es decir, puesto que yo soy el presidente del Gobierno, puesto que yo soy el vicepresidente, puesto que yo soy el ministro, puesto que no ha elegido la gente, ¿por qué nosotros tenemos que atender a los requerimientos de un juez o de una jueza a quien no ha elegido la gente? La ley, pero si la ley la hicieron los que estuvieron antes que nosotros, y nosotros somos los que estamos ahora. Es decir, esta es la filosofía que tienen, ¿no? Y yo creo que es muy peligroso porque la ley, la democracia precisamente, es que la ley es igual para todos porque está por encima de todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafael, y bueno, es absolutamente concordante porque efectivamente tú llegas al poder, hombre, en democracia, tú eliges a unas personas supuestamente demócratas que son las que van a dotar de ley a lo que rige a la sociedad, precisamente a una sociedad democrática, es precisamente la ley. La ley que la tiene que facultar el poder legislativo, ha de legislar y lógicamente emana de esas cámaras, de esas cortes, emanan las leyes. Y todo el mundo se somete a esas leyes. Pero dicen, ¿y yo por qué me voy a someter a una ley de unos fachas, porque ese es su lenguaje, de hace 20 años, etcétera, etcétera? No, la ley la imponemos nosotros, presuntos demócratas que se convierten en totalitarios en el momento que llegan y ven cómo está el panorama para eternizarse ahí. Claro, antes decía Jorge Molina, te corrijo porque sí saben muy bien lo que es la separación de poderes. Efectivamente, si lo tienen precisamente todo preparado y todo orquestado, y lo tienen como una estrategia, evidentemente, para hacer saltar todo esto por los aires. Porque es que, claro, cuando tú te atreves a poner de fiscal general del Estado a una persona que acaba de salir calentita del Consejo de Ministros, y cuando tienes ahí a un ministro que hace lo que está haciendo, que destituye a un mando, a un alto mando de la Guardia Civil, porque dice, oye, ¿tú con quién te crees que estás hablando? Este es el gobierno. Y lo que le interesa al gobierno es antes que a una juez. A esa juez de un juzgado de instrucción número 73 de los de Madrid, ¿qué me importa a mí esa señora? Yo soy el gobierno y por encima de todo está el gobierno. Y ya está. Y lo entienden así y lo instrumentalizan de esta manera. Yo qué sé, decía Jorge que te interrumpía. Bueno, ahora no oigo. A ver, Jorge. Estaba diciendo que estaba de acuerdo con la línea de exposición de Rafa, pero quería añadir una cosa. Es que esa no es solamente la línea del gobierno, es la línea de los políticos actuales. Será por su descaro y por su absolutamente falta de respeto hacia las normas y hacia las leyes. O será sencillamente que porque hemos llegado al nivel de cenutrios más bajo que haya tenido en los últimos tiempos de España, que su nivel intelectual no da más que para eso. Porque realmente es el mismo argumento que yo he oído de mis paisanos con el tema de la autonomía. Es decir, ¿por qué? Los catalanes. Efectivamente. Quiere decir que este es un proceso de pensamiento y de actuación de los políticos actuales. O sea, claro, cuando estamos en este gobierno donde realmente lo que importa es el manejo del poder y no todas esas serie de cosas que ha dicho Rafa, pues se acentúa más. Pero te vas a la línea de pensamiento y de discurso de Bildu, ¿de dónde va? La línea de discurso y de pensamiento de todos los políticos catalanes, ¿por dónde va? Es decir, que es una generalización del momento que estamos viviendo. Yo no sé si eso será bueno, pero a mí me produce mucho miedo, porque realmente, para mí, por encima de la democracia está el Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay democracia. O sea, el voto, que es lo que define la democracia, es una consecuencia, pero no, no realmente es el fin, ¿no? Bien, perfectamente. Y totalmente de acuerdo. Y además, esto ya viene ilustrándose, porque el Partido Socialista, ya con Zapatero, introdujo esa nueva normativa, esa nueva forma de entender la política y ese nuevo encaminamiento, encardinamiento hacia, pues, la nueva democracia, porque aquí estamos hablando de la nueva normalidad, pero claro, es que nos están poniendo de cara a una nueva democracia, o ya veremos qué tipo de democracia es. Porque, claro, el mando único, que sepáis que el mando único sirve para esto. Si es que, claro, lo peor que se le puede dar a un gobierno con estas ansias totalitarias, que viene de donde viene, que viene de un Zapatero que dijo, bueno, vamos a ver, ¿para qué vamos a continuar con el pase de página que le dimos al enfrentamiento entre españoles y que consiguió la Constitución española y, lógicamente, la transición? Bueno, pues, vamos a reactivarlo, hombre. De algo nos tiene que servir todo aquello, aquello que nervó tanto a la ciudadanía y que enfrentó tanto a los españoles, vamos a reutilizarlo. Y sacaron la memoria histórica, sacaron todo este tipo de... Y lo único que le faltaba ya es aliarse con Podemos, con la extrema izquierda reaccionaria y ahora también con Bildu. Ya era lo que nos faltaba, lo que faltaba por ver. Y, claro, ese es el mando único. Cuando tú le das a un gobierno con esa tesitura, le das el mando único que faculta este estado de alarma, te hace estas cosas. Estas cosas te las hace porque puede hacerlas y muchas más que vendrán. A ver, Marto, si te podemos oír ahora. A ver, adelante. Sí. Yo lo que quería decir es que usted está centrando en este gobierno, pero yo creo que precisamente la democracia, precisamente el estado de alarma, excepción, sitio, estado de guerra, todo eso son situaciones excepcionales. Son excepcionales y se requieren una serie de acuerdos para poder ejecutarlo porque precisamente van en contra del principio de la democracia. Y no olvidemos que los gobiernos, yo creo que todos, todos los gobiernos, cuando se afianzan en una situación de privilegio y de mando único, como comentaba, pues lo que quieren es mantenerlo durante la mayor cantidad de tiempo posible. Y por eso Pedro Sánchez quiere alargarlo. Yo creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. ¿De verdad que es necesario alargar en el tiempo el estado de alarma? No hay otras opciones. Lo digo porque resulta que hace dos días, dos días, tres, nos estaban diciendo que había que alargar el estado de alarma, había que extenderlo en el tiempo, precisamente porque nos estábamos jugando vida humana. Sin embargo, el domingo o el sábado llega el presidente y ya empieza a decir que, bueno, que las fases ya no tienen que ser de dos semanas, que a lo mejor son un poquito más cortas. Bueno, entonces, las fases van a ser un poco más cortas, pero probablemente pidas que se alargue el estado de alarma. Y eso, ¿qué es lo que tienes que ocultar? Es que, al final, mira, no sé qué es lo que quieren ocultar. Intuyo cosas. No lo sé. Lo que sí me parece una evidencia, una evidencia clarísima, es que lo del estado de alarma solo se justifica para ocultar y mangonear dentro del gobierno. Ya hemos visto también lo que han hecho con los muertos. Ahora, ayer resucitaron 57 andaluces. Resucitaron. Vamos a ver cuántos resucitan hoy. Y se han perdido 2.000 de una atacada en un solo día. 2.000 en un solo día. Es realmente patético. Pero bueno, yo que sé. Si es que, claro, todo esto lo permite este estado de alarma, supongo. La gente ya está empezando a salir a la calle. Muestra evidente de ello. No sé si habéis visto. Vamos, yo lo vi de primera mano. La gran manifestación que hubo en Almería el pasado sábado con casi 1.000 vehículos que colapsaron el centro de la ciudad en su recorrido. Porque las calles colindantes estaban todas cortadas. Esto, evidentemente, a algunos les ha hecho rabiar. Otros lo ocultan y dicen, bueno, pues si no decimos nada es como si nadie se ha enterado. Pero bueno, es que la realidad es tozuda y es así. Por mucho interés que haya algunos grupos de comunicación, por ejemplo, el grupo de A3 Media, que ha ocultado sistemáticamente todo esto, lo que ocurrió en Madrid lo podemos multiplicar por 1.000 lo que ocurrió en Almería. Pero es que en Almería fueron entre 500 y 1.000 los vehículos que circularon. Y esto es una protesta. Esto es una protesta por estas cosas que están pasando. Yo creo que si esto que ha hecho el gobierno con la Guardia Civil hubiese sido antes de esta manifestación, esta manifestación seguramente hubiera sido el doble o el triple. Porque es que cada día que pasa van enconando más a la población, van enfadando más a la gente, van mostrando cuál es su forma de actuar este gobierno, un gobierno socialcomunista que no sé lo que pretende. Pero desde luego el estado de alarma ni un minuto más. Sí, sí. Pero sí, quería decirte que yo no sé si a la manifestación habrían ido más, habrían ido menos. Fueron los que fueron, ¿no? Y además estaban convocados exclusivamente por un partido político, ¿no? Eso también reduce la carga de queja que hay en otros sectores de la población y que precisamente por ser una convocatoria unilateral de un único partido político, pues no fueron. Pero está claro que la cantidad de gente que habría podido ir enfadada con el gobierno, si la convocatoria hubiera sido más amplia, habría sido mucho mayor. Pero a lo que voy, no sé si con el tema de la Guardia Civil, ¿qué reacción se habría producido? Perdona, Rafa, perdona que te interrumpa, Rafa, pero ha habido partidos políticos más potentes, por así decirlo, como ha sido el Partido Popular que convocó una manifestación para reiniciar las obras del materno infantil y contamos a siete en la puerta. Siete manifestantes. Sí, pero... O sea que el poder de convocatoria muchas veces de los grandes partidos políticos no se corresponde muchas veces con la realidad, ¿no? Sí, bueno, no, pero... Sí, pero... Yo a lo que me quería referir es que cuando convoca más gente, es decir, que el enfado, por decirlo de alguna manera, el enfado es incluso mucho mayor de lo que se vio en las calles de Almería o en las calles de Madrid. Sí, sí, sin duda. El enfado de los fines a vos, donde están también el enfado de muchos más. Y es lo que te hay que comentar, que a eso añádele el enfado de todos aquellos que están sin cobrar el ERTE. O sea, que que multiplica y añade... Y los autónomos. Y añade... Y añade la mentira con el tema de los autónomos. Y añade la mentira, porque yo no sé si habéis echado cuenta, pero la mentira sobre el salario, el ingreso mínimo vital. ¿Habéis echado cuenta? Yo sí. A ver. A ver. Dice el Gobierno, el salario mínimo, el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, pues va a llegar a 850.000 familias. Y van a ser 3.000 millones de euros, creo recordar que decía el Gobierno. Bueno, si dividimos los 3.000 millones entre las 850.000 familias y lo hacemos en 12 pagas, bien, tenemos un total de 295 euros al mes. Pero lo está diciendo el Gobierno, que van a ser casi 500 y en algunos casos casi 1.000. Pero ¿de dónde sale la cuenta? ¿De dónde sale el dinero? Pues, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Perdona, ¿por qué? Porque el Gobierno va a pagar esos pocos euros, si los paga, porque dice que en el momento que entra en vigor este recurso mínimo vital, es que lo va a abonar. Y es mentira. Dice que los quiere que los distribuya en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y seguramente le van a endilgar a los ayuntamientos el pago del restante. Si esto es lo mismo, ¿se acordáis cómo se llamaba? El plan PIBE, ¿eh? El plan para los coches, ¿no? Bueno, que decían 2.000 euros y tal, te vamos a pagar cuando compres un coche nuevo y tal, no sé qué. El Gobierno te paga uno, o sea, 1.000, y luego los otros 1.000 los paga el concesionario. Y luego te viene Hacienda reclamándote esos ingresos extraordinarios, para que pagues también el IRPF correspondiente. Bueno, es todo de Aurora Boreal. Seguramente el Gobierno sabe que hay, como por ejemplo la Diputación Provincial de Almería, que creo que inteligentemente se ha apresurado a poner en marcha un plan provincial para gastar casi 112 millones, no para gastar, para invertir en toda la provincia, porque no es un gasto, es una inversión cuando estás dinamizando diversos sectores productivos. Pues la Diputación se ha dado patadas en el trasero para poner en marcha eso, me malicio, para que no se lo rapiñe el Gobierno. Los ayuntamientos que tienen superávit están en grave riesgo de que vaya al Gobierno y se los lleve. Lo mismo que se llevó de un pueblo de Jaén las mascarillas de noche, y además con la Guardia Civil ahí en la puerta llevándose las mascarillas y diciendo que habían hecho una incautación, como si fuera un alijo de hachís, las mascarillas del pueblo de Jaén que iban a Sevilla, vamos, que iban a distribuirlas a la Junta de Andalucía entre el Servicio Andaluz de Salud. Bueno, pues esto es igual. Hay muchos ayuntamientos que temen que venga el Gobierno y se lleve su superávit para este tipo de cosas, que son las que le dan rentabilidad electoralista. Así, ahora se me ha perdido Jorge. Jorge, no toques nada. Vamos a ver. Bueno, a ver si aparece la imagen de Jorge. Sí, adelante, Rafa. Sí, no. Solamente quería comentar que yo he visto hace un rato a la famosa Sor Lucía, la recordarán, ¿no? Sí, hombre, claro. Bueno, pues echaba pestes por la boca, es que no hay otra manera de decirlo, contra Pedro Sánchez y contra Pablo Iglesias. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues, por lo que te acabo de decir hace unos minutos, porque prometen y no cumplen, porque ella ve llegar a la gente a pedir comida, a tal, a la, y son gente, pues, que debería haber cobrado, por ejemplo, eso, por ejemplo, gente que lleva tres meses sin cobrar una sola nómina, autónomos que tienen que estar pagando, pero no cobran, pero le insisten en que tienen que pagar y ahora viene el IRPF. Quiero decir que si hasta Sor Lucía, si hasta Sor Lucía arremente contra el gobierno, pues ya a partir de ahí, a partir de ahí ya puede echar cuenta de todos los que están enfadados. Ya, pero bueno, pero ya te digo, ya verás cómo al final van a pringar a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las comunidades autónomas con este asunto, porque el gobierno ahora mismo acaba de librar, dice que va a librar, 250 millones de euros para equiparar el sueldo de la URE Civil con el de la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? Y claro, es que suma y sigue ahora el ingreso mínimo vital, que en algunas familias puede llegar hasta 1.100 euros, peor para las cuentas que has echado tú, Rafa, peor todavía, es que no salen por ningún sitio. Entonces, solución, pues que pague una pequeña porción el gobierno, se coloca la medalla del gobierno socialcomunista y luego que pringuen las comunidades autónomas y al final si alguien tiene que pagar el pato será el ayuntamiento, que es siempre la administración más próxima y a la que va a quejarse el ciudadano que se siente engañado por el gobierno de España, pero no puede protestarle. Claro, recordará algo similar con la ley de dependencia, cuando se aprobó en el Congreso con el voto favorable de todos los partidos políticos, porque realmente como idea es buena, pero luego financiarlo es un poquito más complejo, pues el gobierno de Zapatero dijo, bueno, pues tanto dinero para este tema. Eso sí, la mitad que lo paguen las comunidades autónomas. Exacto. Tú le has preguntado a los gobiernos autónomos y autonómicos si les parece bien esa ley o no. ¿Se ha aprobado eso en sus parlamentos? ¿En sus parlamentos, en ese momento que ya tenían presupuestos anuales aprobados, se contemplaba esas cantidades que ahora de repente el gobierno central decide qué hay que poner, pues con esto del ingreso mínimo vital, abundando en lo que tú decías, yo me temo que va a pasar lo mismo. Es decir, yo apruebo esto, lo lanzo y a ver qué pasa todo. Exactamente, ya te veré. Bueno, sobre este tema... Ah, Jorge, hombre. Ya me tení. Sobre este tema, yo quiero decir alguna cosa. La primera es que realmente eso que está diciendo Rafa, en una situación de excepcionalidad, que haya que romper algunos esquemas a priori presupuestarios y tal, me parece algo absolutamente normal. Tampoco hay que arrancarse la vestidura. A mí lo que me preocupa es algo más de fondo y en el largo plazo. Claro que no se debe de... En una sociedad del bienestar como la nuestra, claro que se tiene que ayudar y se tiene que hacer cosas para que, como dicen ellos, nadie se quede atrás. Pero realmente yo lo que pienso y veo, por ejemplo, Alemania ya dio un cheque extraordinario para ayudar y automáticamente ponerse a fomentar. Aquí lo que estamos haciendo algo que es muy peligroso, como ha pasado, como ha pasado y con la historia nos ha enseñado en Andalucía, en Extremadura, en que eso se convierta en algo acomodaticio que desincentive mucho la búsqueda de empleo y realmente la gente se acomode a la paguica. Y eso es muy peligroso. O sea, eso es dar un enorme paso hacia atrás. Eso sí que es el peligro importante. Muy bien. Pues chicos, se nos va el tiempo de la primera fase de la tertulia. Y dejamos para otro momento asuntos como el pincurucho y la plaza vieja. ¿Os parece eso? Hombre, cómo se nota el desescalamiento de la nueva normalidad. Vamos a la nueva normalidad. Empezamos a hablar de cosas insustanciales. Bueno, pero en fin, hombre, no alimenta, pero entretiene. Son asuntos que entretiene. Efectivamente. Pues muchas gracias, Jorge. Un saludo. A vosotros. Igualmente, Rafa. Nos vemos, ¿eh? Un saludo a todos. Vale, hasta luego. Bueno, pues así cumplimos con algunos problemillas técnicos debido a las conexiones que a estas horas evidentemente sufren la saturación que hay de tanto uso de Internet. No olviden que eso lo dijo también Pedro Sánchez, que había descubierto que con el confinamiento se consumía menos queroseno porque había menos aviones, pero sí se consumía más Internet porque estábamos todos en casa. En fin, bueno, pues vamos a hacer el breve paréntesis y enseguida continuamos con la segunda fase de la tertulia y la segunda fase en Almería.